La pierna adelantada, agarrásela, agarrásela. Calalo para abajo. Calalo, calalo, calalo. Bajalo. ¡Eso! ¡Oh! Cuando termine el último mío. Se va. Se quiere. Se quiere. ¡Atención! Se quiere ahí. ¡Dale, dale! ¡Armala! ¡Armala! ¡Armala ese quien! ¡Armala ese quien! ¡Dale! ¡Dale que va! ¡Armala ese quien! ¡Armala! ¡Pecho la cara! ¡Pecho la cara! ¡Adelantá la rodilla! ¡Adelantá la rodilla! ¡Adelantá la rodilla! ¡Dale, dale, que va! ¡Dale, dale, dale, dale! armala bien ahora se va adelantá la rodilla eso dale dale ataca ese brazo ese brazo que me tiene el hombro agarráselo dale 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 que va ataco todo el tiempo ataco ataco agarráselo vos el brazo ese agarrálo dale Ardo cerrá la guardia cerrá la guardia cerrá la guardia cerrá la guardia en el número 2 estete medio guardia estete no le grimes se va ahí va balanceo las piernas ahora ahí va dale 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 espujo espujo eso la inversión del pasaje un poquito para atrás corranse un poquito vamos norte norte sur ahí va dale que va dale que va de vuelta de vuelta abrazale la cabeza abrazale la cabeza listo bien se va bien metió la cabeza en la cintura vamos vamos materiante 2 3 5 pasaje